¡Gracias! Esto era un cañoto, abajo a ti. Ya, yo. No atacó y talos en vanas, meiró. No atacó, no en gobierno. Me llamo René Crespo. René Crespo, padrón. Vivo aquí en Cuba. Soy Mocongo, de la potencia de Foribuma. Hacerse a Aguá significa, o que coge ñen Aguá, significa ser buen hermano. Sobre todo, llevarse bien, un respeto mutuo dentro de los egóyos. Ser buen hijo, ser buen padre, ser buen esposo. Eso es lo que significa el Aguá. Esas son las situaciones fundamentales del Aguá. El día de Reyes, que es el día de la Aguá aquí en Cuba. El día de la Aguá, que fue el día de los tiempos antes, fue la manera de manifestarse los esclavos. En las calles, cada uno manifestarse, que era la libertad que nos daban los españoles a nosotros, para podernos manifestar aquí en las calles, en las calles, por las calles, vestidos de diabrito, y vestidos de distintas maneras, para poder manifestar lo que es la religión de nosotros, manifestarnos como somos nosotros, religiosamente. La verdad es que es para los muertos que están ahí, para los muertos, los muertos fallecidos. Güed, hued, hued, hued... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 mi padre ¡Gracias! 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 Que en este día todo es en amarillo, todo es en amarillo, la actividad de fiesta es todo en amarillo, cuando es muerto, sigue con el otro, con el blanco, con la tiza. ¡Santa, mili, Santa, mili! ¡Santa, mili, Santa, mili! Y que Samyoth ya oa síqueh son. Se ven siempre a remis lo que llevaban un cavo lucro con saan que los gentes tuvieron, lo que les extendió. Sergio, Edward, que le dice la pena. Solo eso. El fuego no tiene. Pero yo le doy a algo de la muerte de la gente. Desde una hora elole de entonces tira una nerveira dentro de la noche. Y tengo una fe en PCC y vos eres mija, soy caraco artillén Un en yo, hermano en yo Y a tener el bonqueto, 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 monледo Y evoar a ti o a menos en el mundo Yo soy del huélano, yo soy del huélano ¿Por다ñenes, guías? ¡Felicidades! 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 No los fram consultants Lo invitamos a la señal a mí Litros Normally a club ¡Ietarlos! Pero los tintos Incl zapato Litros El Moni Monkong es el encargado de la música, el que es Monkong Cheme y los tres de todos los instrumentos musicales, él es el encargado. ¿Y del tambor sagrado? ¿De la cue? No, esa es llamba, esa es llamba, esa es llamba, esa es llamba de los posales. ¿Eso es encerrado? Sí, 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 eso es otra cosa. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!